Es porque vean tu hermosa cara. ¿Quién es? ¿Es Julia? ¿Es Julia? ¿Es Julia? ¿Es Julia? ¿Es Julia? ¿Es Julia? No, no, no. Pero bienvenidos, ya es viernes. Oiga, qué chulada. Hasta el Tinder, compadre. ¡Sol! ¡Por fin! ¡Señor Sol! Mañana, sábado y domingo. Aprovecen, señora, para lavar. Porque sí, a lavar, porque ya le dieron tres vueltas. Ya se para solo el calzón, ahora sí. Oye, car la ropa. Imagínate tanta gente que hace ejercicio todos los días. Llegas a colgar la ropa, ahora ¿dónde la colgarías? ¡Saca el lazo de la sala! Un abrazo, como siempre, a toda la República Mexicana que nos sigue por Sky en el 151. Y como siempre estamos en vivo, es importante que lo sepa. Las redes sociales disponibles para que se pongan en contacto. ¿Quién cumpleaños? ¿Qué festeja? Y bueno, para compartirlo con todos. Abuela, ¿cómo le ando usted con tanto cambio de clima? ¡No! ¡Ya llegó el encargo! ¡Ya todo por ellos! ¡Ya llegó el encargo! O sea, que todavía no. Todavía no, pero hoy al rato sí voy a tener. Ella era la que también lo hiciera dentro de su casa. A mí que sí, patrocinadora, Daniela Bunda, que no lo sabes, pero por si me estás viendo, ya lo sabes. ¡Ay, no puede ser! Abuela, yo le he preguntado a usted cómo le está yendo con los cambios de clima. ¿Cómo se siente? Ah, sí, bien, tapadita. ¿Sí? Sí, no se puede y si me resbalo. ¿Y las goteras de la cocina ya se las arreglaron? ¿Eh? Mande. ¿Las qué? Las goteras de su cocina. Ah, sí, también. Ay, yo también, también, yo también. ¿También tienen goteras? Yo, maestro, me estaban escribiendo y preguntando un chorro para cuándo ya solazo, solazo, porque por lo que quieren impermeabilizar, pero ocupan que de verdad no llueva, un buen tramo. Bueno, hoy viernes, mañana, sábado y domingo, aprovechen para impermeabilizar si están batallando en sus casas porque se pronostica mucho sol y calor. De verdad, la probabilidad de lluvia está muy baja, entre un 10 o un 15% solamente. Muy bien, vamos a ser feliz. El problema, perdón, es que si impermeabilizan hoy o mañana, la losa todavía está húmeda, entonces no va a pegar, no va a amarrar. Yo creo que se van a pegar, hay que esperar. Nos queda un minuto para mandar a la música, pero antes quiero felicitar a los que llevan el nombre de Bruno, Marcelo, Renato y... La verdad es que el día de hoy vamos a estar yendo de sorpresas, espectáculos, ¿va a haber cocina? Por supuesto. ¿Va a haber cocina? ¡Qué rico! 6 de octubre del 2017, quedan casi 80 días para que se acabe el año. Hay que seguirlo disfrutando. Un abrazo a Diego, mi ahijado, pero le prometí que a la una que llegara a la escuela lo felicitaba. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. ¿A quién tenemos? Cuéntanos. Hoy tenemos a Eden Martiní y a Tony Solís, y la verdad es que tienen una voz, ahorita con, para que lo intentes, el autor, Tony Solís. ¿Qué? Muy bien, vamos. ¡Échale, compadre! ¿Qué diría? Mi amigo y camarada, Jorge Lara, que ahorita vive en la Ciudad de México, porque Ochoa llegó corriendo del baño, le dije, ¿traes salpica pie? Pues salpica pie es cuando... Salpica pierna, salpica todo, salpica pompis, salpica de eso. Ándale, salpica todo. Sí, pero no tienes eso, ¿verdad, hijito? Sí, mi hijita. Ahorita te hago un masaje de ese... ¿Cómo se dice? De ese empacho. Venga, señora. Ahorita. Un corcho, hombre. Sí. Sí, pobrecito. Eso le va a sacar todas las energías. No sé, no sé. ¿Ahí las energías? A ver, ¿es el empacho o qué? ¿Cómo le hacen el empacho? Sí. Te ponen una vela, ¿no? No. Por ejemplo, te ponen una vela, oxígeno y te jala el cuero, algo así. Bien raro. Algo así. Y si no... Luego te jalan el cuero. Sí, con aceitito, sí. ¿Cómo va a ir a ir el fin de semana? Bastante, bastante bien, pero siempre hay que consultar a Mónica Rodríguez. A ver, vamos a ver, Mónica, dinos cómo nos va a ir. Adelante. Sí. Escuché el mío. ¿Me va a ir bien? Sí, ¿qué dijo? Me va a ir bien. El mío dijo, déjese apapachar por la pareja. No tengo pareja, pero me voy a dejar apapachar este fin de semana. Sí, sí tiene pareja, sí. Nadie dijo... Llamen 241-1771 y aquí le hacemos una cita con la señorita Marcela. Sí, pero sí tiene, porque nadie puede estar tan solo en la vida. Ah, no, dije, estoy soltera, pero no sola. ¡Ah! Eso se lo sabía, abuelita. Consejo sabio. Oye, pero no como el meme, no como el meme, como el gif. ¿No han visto el gif? No, pues es tú. Estoy soltera, pero no sola. Y le avientan un charro de embutidos. Sí, no, no. Consejos de la abuela, ¿usted? Ya, se puso medio fuerte esto. Consejos de la abuela. Consejos de la abuela. Oscar, nos tienes que guardar. Apenitas para el fin de semana. Sí, y con este solecito. Uy, 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 no, hombre, sí, qué rico, qué rico. Saliendo ahorita todos nos vamos para el capi, pero también hoy tuvimos un acompañamiento musical, primeramente de una chica que qué respetos. Qué bonito, ¿verdad? Edén, una voz muy, muy bonita, pero quien también ya nos había visitado, pero detrás de un teclado y así, pues... Sí, o atrás allí, moviéndole ahí al... Ah, dale. ¿Cómo se llama eso? ¿A la consola? Sí, eso. Sí, bueno. Tony Solís, pero ahora nos va a deleitar con su voz completamente en vivo. Tony, el escenario... El escenario de pasarela es tuyo. Y ahora sí, vamos del otro lado. Échale. Tony, cántame. Ay, vamos. Y ahora una muy buena noticia. Ya llegó a Del Sol la nueva colección O3. Y ahora sí, ya están tramando algo del otro lado, Marco y Andrea. Cuéntenmelo todo. ¿Qué van a hacer de fin de semana? Muchas cosas. Yo quiero dos horas más. Yo quiero mandar un abrazo, un cumpleañero, a Diego, mi único ahijado pelirrojo, que hoy cumple siete años. Lo quiero muchísimo. Y unos papás extraordinarios, Joaquín, Noemí. Un abrazo con mucho cariño para todos ustedes. Saludos. Y para Jaime Zamaconda, que cumple años ayer y se nos pasó. Te queremos, Jaime. Se te pasó. ¡Felicidades! Un abrazo. Muchas felicidades. Pues entonces, no hay nada por aquí. No haces de la garza. Nos trajo algo de comer. ¡Saludos! ¡Feliz fin de semana! ¡Buen provecho! ¡Adiós! ¡Un bonito fin! Enseguida, punto de vista. ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz fin!